El hecho de que usted esté ahora en el continente antártico con toda la comitiva que lo acompaña ha originado en toda la parte científica y tripulación del buque un espíritu de mayor entrega al trabajo, téngalo por seguro. Un respaldo total del gobierno a las labores científicas en la Antártida es lo que sintieron los expedicionarios peruanos. Antes de llegar a la base científica Machu Picchu, el presidente Ollanta Humala llegó en bote desde la base Eduardo Frei hasta el buque de investigación Humboldt. Aquí afirmó que su actual administración retomará la política antártica y que trabajará para que Perú cuente con base permanente en el continente blanco. La idea es que el Perú entre a la vanguardia de lo que es la investigación. Yo siento con tristeza de que hayamos abandonado una política antártica o no la haya. Entonces la idea es ahora retomar la política antártica y esto implica nuevamente retomar los viajes de investigación que se habían suspendido y me parece hasta el año 2007. Vamos a retomarlo y vamos a dar las condiciones para poder tener una base permanente. El mandatario recibió una exposición de los trabajos científicos que se ejecutan. Afirmó que buscará condiciones para mejorar la infraestructura por el bien de las futuras generaciones. Yo creo que sí vale la pena, es un esfuerzo importante, es una ventana de oportunidades. Sobre todo para las futuras generaciones de investigadores, esa comunidad científica que nos puede ayudar a desarrollar importantes descubrimientos como nuevas especies que hoy día no se conocen. Como parte de la voluntad política, el jefe de Estado hizo entrega de equipos de comunicación al personal de la nave. También obsequió una placa en el marco de la conmemoración por los 25 años de la primera misión. Al día siguiente llegó temprano a la base científica Machu Picchu de la Antártida. Quiso recorrer el terreno in situ y lo hizo trotando. Luego encabezó la ceremonia de conmemoración por los 25 años de la primera misión peruana al continente antártico. Junto a los integrantes de la expedición Antar 21, el mandatario hizo el pabellón nacional. La fuerte nevada no fue impedimento para que se entonara de manera emotiva el himno nacional. El hecho de que yo haya estado aquí es un mensaje para todos, de que este gobierno sí tiene una política antártica y que vamos a trabajar con ustedes de la mano. Muchas gracias a todos ustedes por el esfuerzo que están haciendo. Tras destacar la participación de la mujer en este tipo de expediciones, el mandatario develó la placa conmemorativa. En breves declaraciones, el jefe de Estado expresó la necesidad de invertir en recursos humanos para fortalecer las investigaciones futuras. Necesitamos invertir más en lo que son recursos humanos, trabajar de la mano con las universidades, generar laboratorios que tengan relación de aquí con las universidades y definir cuáles son las especialidades que debe tener el Perú. El hecho de que el presidente de la República, por primera vez un presidente de la República venga aquí a la Antártida, significa que el Perú está tomando en serio, como gobierno, este gobierno está tomando en serio la necesidad de invertir en el recurso humano para que el Perú sea uno de los países que lidera la investigación en la Antártida. La presencia científica de nuestro país en el continente blanco sin duda es importante. Nos coloca dentro de la comunidad internacional que lidera la investigación y el trabajo científico en esta región, quizá la más desconocida del planeta de la que el Perú forma parte.